Vamos a volver a jugar granola Granolita, 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 granola Granola, 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 granola Ay, no salí Granola, 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 granola Granolita, granola, 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 amiga La granola no me atrapa, la granola no me atrapa No me atrapa la granola Granola, amiga, no me atrapas Sabes que voy a hacer una cosita que no te va a gustar granola Ya vas a saber, granolita Lo que te va a pasar, granolita Ay, ahí viene, ahí viene Vente La atrapé, la atrapé Toma esto, granil Bye Bye ¿No te gusta? ¿No te gusta? No va No te gusta, va Adiós, granola Voy a vivir mi vida, granola 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 Ay ¡Ah! ¡Ah, granola!